Hola, soy Elidermis Arroyo Luna, médico, ortopedia y traumatóloga, realizando alta especialidad en ortopedia pediátrica en el Hospital Shriners para Niños, México. En el Día Mundial de la Mujer Médico, quiero felicitar a mis colegas por la pasión, la dedicación, la entrega con la que realizan su profesión diariamente, principalmente aquellas que están enfrentando diario esta pandemia en áreas de atención a pacientes COVID. Y quiero también exhortar a las niñas y jóvenes de nuestra sociedad para que se tracen metas, cumplan sus sueños y se atrevan. Si se puede, el futuro es de ustedes. Uno, dos y tres. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Andrea González Vargas. Soy residente de Medicina de Materno Fetal en el Instituto Nacional de Parenatología aquí en la Ciudad de México. Tengo la nacionalidad boliviana, soy del departamento de Cochabamba. Y les mando muchas felicitaciones hoy por el Día del Médico. Recuerden siempre que cuando uno se propone, uno lo logra. O sea que no se rindan y luchen por sus sueños. Saludos. Hola, yo soy Jessica Alba Gutiérrez. Soy mexicana. Soy residente del cuarto año de Ortopedia y Traumatología. Y las invito a todas a siempre seguir sus sueños y nunca dejarse llevar por los estereotipos de que las mujeres no podemos hacer ciertas especialidades. Sigan adelante siempre y a demostrar de lo que estamos hechas. Hola, mi nombre es Ruchisela Núñez Faña. Soy de República Dominicana, médico con la especialidad de cirugía general. Actualmente vivo en el estado de Jalisco y curso la subespecialidad de cirugía cardiotorácica, específicamente en el Hospital Civil Fray Antonio Alcárez. En el día de hoy, 9 de febrero, celebramos el Día Mundial de la Mujer Médico. Quiero felicitar a todas mis colegas y exhortar a la población más joven y de mujeres emprendedoras a luchar por sus sueños. ¡Feliz día para todas!